Buenas tardes a todas y todos ustedes, siendo las 17 horas con 17 minutos del día 4 de abril del 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, señor presidente. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliette Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Señor Presidente, se encuentran 16 de los 16 integrantes de este cuerpo de edilicio. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, Presidente. Primero, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 21 de marzo del 2024. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Quinto, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, de los cuales, inciso A, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para que, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, adscritos a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la aplicación de evaluaciones del control de confianza de nuevo ingreso y evaluaciones de permanencia para el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del 2024. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Regoberto González Gutiérrez, Norberto de Nega Zíñiguez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, para que se autorice reconocer al ciudadano Gabriel Lozano Navarro, alias El Charro, como hijo ausente de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso C, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice reconocer a la ciudadana María Griselda Alcalá González, al mérito ciudadano presea 30 de abril 2024 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso D, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción, para que, primero, se apruebe abrogar el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en fecha 9 de mayo del 2019. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al respectivo anexo. Tercero, una vez aprobado el presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado de densidad alta y mixto nivel vecinal intensidad alta, denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2, ubicado entre las calles de Elisario Domínguez, Allende, Benjamín Gil, Mapelo, Agustín Rivera, 16 de septiembre y General Porfirio Díaz, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo estas áreas las siguientes, áreas de cesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 3.339.29 metros cuadrados, áreas de cesión para vialidades en tres fracciones, dando un total de 2.395.50 metros cuadrados. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos, Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto de Nega Síñez, en su carácter el presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para que firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, unifamiliar, densidad alta, mixto de nivel vecinal, intensidad alta, y mixto de nivel barrial, intensidad alta, y mixto de nivel distrital, intensidad alta, denominado la calma etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la avenida Águila al suroeste de esta ciudad, siendo las siguientes áreas. Áreas de cesión para destinos de la primera etapa, en dos fracciones, dando un total de 9,662.838 metros cuadrados. Áreas de cesión para vialidades, en seis fracciones, dando un total de 10,801.645 metros cuadrados. Segunda etapa, área de cesión para destinos en dos fracciones, dando un total de 2,972.870 metros cuadrados. Y área de cesión para vialidades, en ocho fracciones, dando un total de 11,018.055 metros cuadrados. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos, Arturo Pérez Martínez, Roberto González Gutiérrez y Norberto Venegas Íñiguez, en su carácter de presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para que firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Moreno, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo, denominado Ciudad Natura, etapa 1, ubicado por el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores, al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán, siendo las siguientes áreas. Áreas de cesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 17.351.140 metros cuadrados y áreas de cesión para vialidades en una fracción, dando un total de 15.626.45 metros cuadrados. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegas Íñez, en su carácter de presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para la firma de la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico, denominado Santa Cecilia, ubicado sobre la carretera Yagualica, al noreste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso I, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que, primero, se autorice la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, siendo estos los siguientes. Nombre, del Villar Madrigal Eduardo, con número de contrato 89, especialidad cirugía general. Jiménez López Jorge, con número de contrato 141, especialidad ortopedia y traumatología. Y, Varela Vázquez Ana Paula, Ana Paula, contrato nuevo, servicios de ambulancia. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos, Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Benegasínez, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter, en su calidad de presidente municipal, interino, síndico municipal, secretario general, y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se autorice la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Castillas Cruz, precisamente en la esquina de la calle San Martín y de la calle Esparza, en la Plaza de Armas de esta ciudad. Segundo, se instruya a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que determine el diseño y colocación del busto antes mencionado. Tercero, los gastos que se efectúen con motivo de dicha obra correrán a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz, AC. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816.871.571.74 pesos, a 817.986.571.74 pesos, conforme a lo siguiente. Cuenta 1210, descripción e ingreso predial, importe 865.000 pesos. Cuenta 6103, descripción otros aprovechamientos, importe 250.000 pesos, dando un total de 1.115.000 pesos. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen, de los cuales, inciso A, ampliación por la cantidad de 250.000 pesos de la partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos del proyecto 82, programa de conservación y rehabilitación de las áreas verdes del municipio, adscrito a la Jefatura de Parques y Jardines, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento y reparación del sistema de riego automatizado. B, ampliación por la cantidad de 70.000 pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 101, programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento, adscritos a la Dirección de Fomento Deportivo, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los gastos de los equipos de fútbol que representarán a nuestro municipio, en el evento denominado Copa Jalisco 2024. Inciso C, ampliación por la cantidad de 168.000 pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 50, rehabilitación de planteles educativos adscritos a la Dirección de Educación, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para complementar la suficiencia presupuestal para el desarrollo del evento con motivo de la celebración del Día del Maestro en nuestro municipio. Inciso D, ampliación por la cantidad de 42.000 pesos de la partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos del proyecto 21, programa de planeación, dirección y supervisión de los servicios públicos adscritos a la Dirección de San José de Gracia, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la celebración, para la elaboración e instalación de letras metálicas en la delegación de San José de Gracia. Inciso E, ampliación por la cantidad de 585.000 pesos de la partida 382, gastos de orden social y cultural del proyecto 53, programa de festividades y eventos turísticos de la delegación de Pegueros, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las festividades de la delegación de Pegueros. Asuntos varios, como número sexto. Uno, solicitud por parte de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte del presidente municipal y terino Arturo Pérez Martínez. Dos, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez. Y tres, solicitud por parte de la fracción del Partido Agamos, por parte de la regidora Rebeca. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración el orden del día. No sé si hay alguna observación al respecto. Adelante, regidora Beatriz, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. Pido de favor, se desagende el inciso número, el inciso B de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidora Yolanda García. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. De la misma manera, le pido que tengan a bien desagendar el punto, el inciso C, correspondiente a la comisión que presido. Y agradecerles. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, alguna otra propuesta? Si no es así, se somete a su consideración. Si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, con las solicitudes manifestadas por las compañeras regidoras. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 21 de marzo del 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con su permiso, presidente. Inciso A, dictámenes de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscritos a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la aplicación de evaluaciones de control de confianza del nuevo ingreso y evaluaciones de permanencia para el periodo comprendido del primero de enero al 30 de septiembre del 2024. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto de Negasíñez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Gracias, secretario. Pues como todos ustedes saben, los elementos de seguridad pública tienen que ser evaluados de manera periódica y una de las pruebas que se les hace es la de control y confianza. Entonces, para eso se tiene que realizar convenios con el gobierno del estado para suscribir dichos convenios para llevar a cabo las evaluaciones. No sé si haya alguna pregunta al respecto, alguna observación. Si no es así, se pone a consideración el punto expuesto. Si están a favor, manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Perdón. Pasamos entonces al punto que sería el inciso B. Adelante, secretario. Con su permiso, presidente. Dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción para que, primero, se apruebe abrogar el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en fecha 9 de mayo del 2019. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Tercero, una vez aprobado el presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias, secretario. Adelante, síndico. Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, comentarles que con la finalidad de mantenernos a la vanguardia en los procesos de mejora administrativa y en este caso en la actualización de nuestro marco normativo, es que se pone a consideración del pleno el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Su observancia es de orden público, de interés social, y el objeto es regular y armonizar su aplicación integrando al municipio los sistemas nacional y estatal anticorrupción, todo ello con el propósito de que las autoridades competentes prevengan, detecten, investiguen y en su caso sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción en que incurran los servidores públicos municipales, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y las demás leyes y normas aplicables en la materia. De manera específica, la dependencia municipal responsable de cumplir con esta encomienda es el órgano interno de control. Por ello, previo a la comisión edilicia donde aprobamos el poner aquí con ustedes la propuesta de aprobar el reglamento actual y aprobar el nuevo, se hizo una mesa de trabajo colegiada, la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Comisión de Reglamentos junto con personal del órgano interno de control, que a final de cuentas es la dependencia requiriente de esto, porque es la responsable de que se cumpla el reglamento, con personal de sindicatura y de oficialidad mayor administrativa. De ahí surgieron de parte de los regidores de las dos comisiones, surgieron dudas, comentarios, sugerencias mismas que se tomaron todas en cuenta y se agregaron a la propuesta que tienen ahí del reglamento del sistema anticorrupción en el municipio, por lo cual agradezco mucho la participación de regidoras y regidores en este trabajo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, síndico Rigoberto González Gutiérrez. ¿Algún integrante del ayuntamiento que desea intervenir? Adelante, regidora Rebeca. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Con tu anuncia, presidente. Sí, yo voy a hacer un breve comentario respecto a este reglamento. Como ya lo mencionó el síndico municipal, pues dar el parabien por el trabajo que se hizo en diversas dependencias y en las comisiones, por el trabajo de mejorar la ley regulatoria, sobre todo para armonizar las normas, con la norma estatal en materia, sobre todo pensando que nuestras, precisamente nuestras sociedades y nuestro orden jurídico es y debe ser dinámico y debe, como lo dice el síndico, debe estar no solo en vanguardia, sino debe estar actualizado y que responda a las necesidades de la sociedad. Es cuánto. Gracias, regidora Rebeca. ¿Algún otro regidor que desea intervenir? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba abrogar el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprobado en fecha 9 de mayo del 2019. De igual manera, se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento del sistema anticorrupción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con su permiso, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad alta y mixto de nivel vecinal, intensidad alta, denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2, ubicado en la calle Belisario Domínguez, Allende, Benjamín Gil, Mapelo, Agustín Rivera, 16 de septiembre y General Porfirio Díaz, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo estas áreas las siguientes. Áreas de sesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 3.339.29 metros cuadrados y áreas de sesión para vialidades en tres fracciones, dando un total de 2.395.50 metros cuadrados. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto de Negacíes, en su carácter de presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para que firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras regidores. Con su permiso, en este punto se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio las tres vialidades, con una superficie total de 2.395.50 metros cuadrados y tres áreas para sesión de distintos para destinos, con una superficie total de 3.339.29 metros cuadrados, todo en el desarrollo denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. ¿Alguna observación? Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores. Bueno, como lo manifesté en la reunión de comisión, mi voto va a ser abstención porque las áreas de donación o de sesión para destinos creo que no son las mejores, no son de utilidad para un proyecto en el desarrollo municipal. Además, ahí se hablaba en la comisión de que necesitábamos tener algún puente que uniera este fraccionamiento, donde cruza precisamente con la calle Belisario Domínguez, que queda incompleto porque no hay acceso básicamente para vehículos que circularían por el lado norte de este fraccionamiento, repito, en lo que es la calle Belisario Domínguez, que ahí se conoce como un arroyo. En ese sentido, pues, es mi fundamento, pues, para el voto de abstención en este asunto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra intervención? Adelante, regidor Enrique. Gracias, presidente. Comentarle que esto es solamente para que puedan continuar con las escrituras a favor del municipio. No se está recibiendo aún, no está haciendo la recepción del fraccionamiento hasta que no esté concluido en su totalidad y ver las condiciones en las que se encuentra y es cuando vamos a recibirlo. Entonces, ver el proyecto terminado, es por eso que ahorita solamente es para que se escriture a favor del municipio. Es única y exclusivamente eso. Gracias, regidor. ¿Alguna otra intervención? Si no es así, pues, les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Son 15 votos a favor. 14. Abstenciones. Muy bien, gracias. Son 12 votos a favor y 4 abstenciones. Se aprueba por mayoría de votos. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Cerrito de la Cruz, etapa 2, ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, de conformidad con el dictamen presentado. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con su permiso, presidente. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el área de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta, mixto de nivel vecinal intensidad alta, mixto de nivel barrial intensidad alta y mixto de nivel distrital intensidad alta, denominado la calma etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la avenida Águila al suroeste de esta ciudad, siendo las siguientes áreas. En la primera etapa, en dos fracciones, de las áreas de cesión para destinos, dando un total de 9 mil 662.838 metros cuadrados, y las áreas de cesión para vialidades, en seis fracciones, dando un total de 10 mil 801.645 metros cuadrados. Etapa 2, las áreas de cesión para destinos, en dos fracciones, dando un total de 2 mil 972.870 metros cuadrados, y las áreas de cesión para vialidades, en ocho fracciones, dando un total de 11 mil 18.055 metros cuadrados. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos, Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para que firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, Luis Enrique Mariscal Casillas. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Este, igual que el punto anterior, es solicitar la autorización para escriturar a favor del municipio las seis vialidades con una superficie total de 10 mil 801.645 metros cuadrados y dos áreas de sesión para destinos con una superficie total de 9 mil 662.838 metros cuadrados en su etapa 1 y las ocho vialidades con una superficie total de 11 mil 18.055 metros cuadrados y dos áreas para sesión de destinos con una superficie total de 2 mil 972.870 metros cuadrados en su etapa 2, todo en el desarrollo nominado La Calma. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Se somete a su consideración alguien que desee participar en este punto. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado La Calma, etapas 1 y 2, ubicado al suroeste de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con su permiso, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Ciudad Natura, etapa 1, ubicado por el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán, siendo las siguientes áreas. Áreas de sesión para destinos en tres fracciones, dando un total de 17.351.140 metros cuadrados y áreas de sesión para vialidades en una fracción, dando un total de 15.626.450 metros cuadrados. Segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez y Norberto de Néa Cíñez, en su carácter de presidente interino, síndico y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. En este punto, igual que los anteriores, se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio una vialidad con superficie total de 15.626.450 metros cuadrados y tres áreas para acción de destinos, con una superficie total de 17.351.140 metros cuadrados, todo en el desarrollo denominado Ciudad Natura, etapa 1. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Se somete a su consideración de los integrantes del ayuntamiento. ¿Alguna observación referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo denominado Ciudad Natura, etapa 1, ubicado al suroeste del centro de la ciudad de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso H. Por su permiso, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las áreas de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Santa Cecilia, ubicado sobre la carretera Yagualica, al noreste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Muchas gracias, secretario. Le solicito al ciudadano regidor Luis Enrique Mariscal, haga el uso de la voz para exponer el punto. Gracias, presidente. Junto a la solicitud de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, se adjuntó las constancias de servicios de parques y jardines, de desarrollo urbano y obra pública, alumbrado público y a Estepa. De la misma forma, el acta de entrega de recepción de Comisión Federal Electoral, así como las escrituras de las áreas de cesión de destinos y vialidades, por lo cual nos encontró inconveniente para continuar con la petición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo urbanístico denominado Santa Cecilia, ubicado al noreste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Con su permiso, presidente. Dictame de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones para que, primero, se autorice la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y los especialistas que colaboran en la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, siendo estos los siguientes. Del Villar, Madrigal Eduardo, con número de contrato 89, especialidad cirugía general. Jiménez López Jorge, con número de contrato 241, especialidad ortopedia y traumatología. Y Varela Vázquez, Ana Paola, número de contrato nuevo, servicios de ambulancia, su especialidad. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Arturo Pérez Martínez, Rigoberto González Gutiérrez, Norberto Venegas Íñez, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Gracias, secretario. Adelante, regidor Jorge Cortés Galindo, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Este punto es para poner a su consideración la renovación de contratos de presentación de servicios de especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, el doctor Eduardo del Villar, Madrigal, de cirugía general, y el doctor Jorge Jiménez López, de autopeya y traumatología. Y como contrato nuevo, el servicio de ambulancias con Ana Paula Juarela Vázquez. De igual manera, se solicita que se faculte a los representantes del municipio que suscriban dichos contratos que tendrán vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Es cuando. Gracias, regidor Jorge. ¿Alguna observación? Adelante, regidora Rosadriana, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. No pertenezco a la Comisión de Salud, pero sí me llama la atención ver dentro de este punto el que se contratan los servicios de un médico bariatra. Desconocía que se realizaban por partes de servicios médicos cirugías bariátricas. Creo que estas cirugías de estarse llevando dentro del ayuntamiento deberían de pasar a la comisión y pasar luego a Cabildo para ser aprobadas. Entonces, desconozco de verdad por qué se realizan y pues sí me gustaría conocer el motivo. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidor Juan Enrique Carrillo, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Con permiso, compañeros regidores. Entonces, el día de hoy tuvimos una mesa de trabajo en la cual el doctor Gómez Arias, quien es el responsable de servicios médicos municipales, él nos informó que se llevan seis cirugías practicadas y que no son de manera estética, sino que son por cuestiones de salud. Entonces, se llevó la felicitación el médico porque le dijimos que al hacerlo de esa manera, que es por cuestiones de salud, él presentó el proyecto Cuánto está ahorrando al municipio. Le dijimos que sí es importante eso, pero es más importante el recurso humano. Bueno, las seis cirugías que se llevan practicadas, las expuso del por qué se realizaron, porque las enfermedades que presentaban estas personas. Entonces, el que se lleven a cabo, le dijimos, llevan seis, si se ocupan 30 o más, las que sean necesarias para que nuestro recurso humano esté al 100% para brindar los servicios públicos que hacemos. Entonces, sí se llevó a cabo la mesa de trabajo el día de hoy, en la cual se justificó todo lo que se está realizando. Es cuánto, presidente. Gracias, regidor Juan Enrique. ¿Alguna otra participación? Adelante, regidora Rosadriana. Gracias, presidente, nuevamente. Veo que les enviaron una presentación. Veo que hay pacientes que sufren depresión arterial, uno con diabetes, mellitus. También hay otras formas, regidor, de corregir esto. Un nutriólogo ejercicio. Aquí está la regidora Susana, que lleva no sé cuántos kilos arriba y ella también tiene diabetes. Digo, perdón, abajo. También tiene diabetes. Entonces, yo creo que una cirugía bariátrica se debe de llevar a cabo en última instancia. Hay otros métodos a los que se pueden aplicar a los pacientes que tienen obesidad, que deberían de hacerlos antes de realizarse una cirugía, además de que lleva bastantes riesgos esta cirugía. Adelante, regidor Juan Enrique. Gracias, regidora Rosadriana. Gracias, señor presidente. Sí, compañera regidora, solamente para que se estuviera más enterado por parte de todos nosotros, yo supe que una compañera regidora invitó al doctor para que en otra ocasión, o ya sea en una sesión plenaria que sea previamente autorizado, pues se conozca y toda la ciudadanía sepa el por qué. Sabemos, nos explicó los riesgos, pero también nos explicó que hay un proceso de mes y medio a dos meses para ver si son candidatos a que se les lleve a cabo esta cirugía. Y ninguna se ha hecho a petición de los usuarios. De los mil seiscientos trabajadores que tenemos, no sabemos cuántos estemos con obesidad. Entonces, también es algo que se va a realizar y es algo, lo que las cirugías que se han practicado se llevaron a cabo por sugerencia de los médicos que se encuentran en el lugar. Gracias. Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Yo también comentario, supe de la reunión de trabajo que se realizó, platiqué con el doctor Zaratustra, y sí explicó y justificó de manera técnica, científica, así como legal, la justificación de estas cirugías. Y de hecho, incluso hasta de manera económica, que aunque sabemos que no es lo más importante, es más valioso la salud del personal, también económicamente es más viable para la administración el realizar este tipo de cirugías, que dejarlos de esa manera, ya que son personas con obesidad mórbida, que aparte de su salud, que llevan una calidad de vida muy inestable, pues también esto significa un gasto o una erogación mayor que con la realización de la cirugía. Entonces, él lo explicó ampliamente. Y a lo que supe en la mesa de trabajo, pues todos los que participaron quedaron convencidos de lo mismo y no se está incurriendo en ninguna irregularidad al respecto, más bien al contrario. Ojalá y en todos los sistemas de salud a los trabajadores se les pudieran o se les otorguen este tipo de cirugías que la tengan disponibles. Eso significaría mejorar la calidad de vida de muchísimos ciudadanos. Ojalá y pronto podamos mencionar que en todos lados estén realizando este tipo de cirugías que le cambien la vida a un ser humano y, en este caso, a un trabajador del municipio. Entonces, si no hay más intervenciones, adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Condolencia. Yo me gustaría comentar un par de cosas. Cuando se llevó a cabo la Comisión de Salud, yo fui la persona que cuestionó que sólo se nos presentara el punto para aprobar la suscripción de este convenio. Sobre todo saltaba porque era un médico general, pero dentro del paquete o del expediente que se nos presentaba venían estas cirugías bariátricas. Entonces, yo solicité que se nos informara de manera más puntual esta situación y el día de hoy yo en la Comisión me abstuve precisamente por esta situación y el día de hoy a través de esos cuestionamientos se invitó al médico Zaratoza a explicarnos y si bien efectivamente con datos técnicos y científicos nos presentó o dio respuesta a los cuestionamientos de por qué se habían llevado estas cirugías, porque yo lo cuestionaba, que si era una cuestión estética o era una cuestión de cumplir con ciertos estereotipos estéticos y él mencionaba que era una cuestión de salud y efectivamente dio respuesta a través de fundamentos legales y médicos. Pero también es cierto lo que dice aquí el regidor, compañero, que yo a la mañana le hacía la invitación a que se presentara esta sesión de ayuntamiento. Me hubiera gustado que estuviera aquí el médico para responder de manera más puntual, sobre todo a quienes no pertenecen a la Comisión de Salud para haber respondido algunas preguntas. Desafortunadamente no lo veo aquí en la sala, pero bueno, cada uno, como siempre lo he dicho, bajo su propio derecho, votará a favor o en contra o abstención en cuanto a la información que cada uno de nosotros tenemos. Me parece que el médico fue muy puntual, pero sí me hubiera gustado también verlo en la sesión de esta tarde. Sí, gracias, regidora. Pues no fue posible que estuviera el doctor en esta sesión, pero sí, pues yo sé de su interés, sobre todo por la salud del personal, y qué bueno que estamos todos al pendiente, es parte de nuestro papel como regidores, y pues ampliamente se dio respuesta a todas las inquietudes, y ya si es necesario alguna otra información adicional, incluso lo pueden realizar de manera económica, cada uno de los regidores alguna duda que tengan, hay la apertura total para este tema y todos los temas del ayuntamiento, de la administración pública municipal. Muy bien, entonces, no sé si hay alguien más que desea participar. Si no, si no es así, les pido levanten su mano, si están a favor, en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Entonces, se aprueba por mayoría 13 votos a favor y 3 votos en contra. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y los especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia a partir del 1 de enero, el 31 de diciembre del 2024, tal como se establece en el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso J. Con su permiso, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con cultura, educación, innovación, ciencia y tecnología, para que, primero, se autorice la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Casillas Cruz, precisamente en la esquina de la calle San Martín, con la calle Esparza, en la plaza de armas de esta ciudad. Segundo, se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que determine el diseño y colocación del busto antes mencionado. Y tercero, los gastos que se efectúen con motivo de dicha obra, correrán a cargo del Consejo Directivo del Instituto Ana María Casillas Cruz, AC. Gracias, secretario. Le solicito a la regidora Karina, exponga temas puestos, y antes de continuar, les agradezco a las personas que nos han visitado en esta sesión de ayuntamiento. Agradezco su interés y decirles que aquí tienen su casa, y es un honor recibirlos aquí en este recinto del ayuntamiento. Adelante, regidora Karina. Gracias, buenas tardes. Con su permiso, compañeros regidores, presidente. Pues como bien lo mencionó el secretario, este punto es para solicitar la autorización de la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Casillas Cruz, precisamente en la esquina de la calle San Martín y la calle Esparza, en la plaza de armas de esta ciudad. Esta solicitud viene detrás de algunas mesas de diálogo que hemos realizado, de algunas comisiones donde se ha expuesto quién era la señorita Ana María Casillas, donde los familiares, así como hoy se les da la bienvenida por estar aquí, nos han acompañado para platicarnos un poquito de ella. Si me lo permiten, me gustaría leer una breve reseña de quién era la señorita Ana María Casillas. La señorita Ana María Casillas era hija de José Ana Casillas Gutiérrez y María Cruz Moreno. Con vocación religiosa, desde muy pequeña decidió quedarse a cuidar a su madre y entregar en cuerpo y alma a obras de caridad. Así fundó el asilo de ancianos y casa hogar para niños en la calle Morelos, número 168, donde permaneció muchos años atendiendo a los ancianos desamparados y a niños y a niñas que recibían hogar y educación, conocida en Tepa como el asilo de la señorita Ana María Anita Casillas. Uno de sus lemas era, no desamparar a nadie que necesite ayuda. Personalmente, ella se encargaba de recoger las ayudas de benefactores de Tepatitrán y Guadalajara. Posteriormente, vendió sus propiedades, la hacienda Santa Bárbara de Casillas y su residencia en Tepa, portal corona número 8, en la esquina noroente de la Plaza de Armas, para comprar el predio e iniciar la construcción de lo que hoy es el instituto. Y casa hogar Ana María Casillas Cruz. La primera piedra se puso el 6 de septiembre de 1959, en honor al Señor de la Misericordia. Que esa fecha se encontró el leño del cual se esculpió su imagen que tanto veneran los Tepatitlenses. En la calle Pedro Moreno, número 430, Instituto Ana María Casillas, Ana María vivió sus últimos años logrando que vinieran de Italia las misioneras somascas, hijas de San Jerónimo Emiliano, patrono de la niñez y juventud huérfana y desamparada. Así llegó la madre Elena Alejandra Migoli-Bolis para dirigir la Casa Hogar y el Instituto, dándole gran impulso y proyección a la obra. Que actualmente cuenta con 1.300 estudiantes desde primaria hasta preparatoria y atiende a 60 niños y niñas en la Casa Hogar. Se trasladó a Guadalajara por motivos de salud, afrontando con gran paciencia y resignación sus padecimientos, donde fue atendida por sus familiares, que tanto la querían y admiraban. Acompañándolo en sus últimos momentos, sus restos fueron velados en el convento de las religiosas Hijas de Corazón de María, congregación a la cual pertenecía. Sus restos fueron trasladados a Tepatitlán, en donde celebró misma su misa de cuerpo presente, siendo homenajeada por los niños maestros y demás asistentes, acompañándola a su última morada, el cementerio municipal de Tepatitlán, donde permanece. Su vida fue un gran ejemplo de entrega, caridad cristiana, en auxilio de personas desamparadas de Tepatitlán. Por eso, y por muchas más razones, me permito solicitarle a todos ustedes, compañeros, la autorización para que se coloque este gusto de la señorita Ana María Castillas Cruz. Es cual. Muchas gracias, regidora Karina. ¿Alguien más desea participar? Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, regidores, bueno, este asunto se trató también en la comisión, y desde luego siempre estuvimos de acuerdo en un reconocimiento para esta señorita, y bueno, de alguna manera manifestarlo aquí, que hay familiares directos de ella, ¿verdad? Un reconocimiento. Yo, este, he participado en los distintos niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, y siempre he escuchado a gente que, dice que qué bonito es ayudar a los demás, ¿verdad? Qué bonito. Y yo siempre he criticado, en parte, digo, es bonito ayudar a los demás, lo he escuchado, repito, en servidores públicos, pero yo creo que lo bonito es ayudar a los demás con lo que es de uno, ¿verdad? Ayudar a los demás con lo que no es de uno, no tiene gracia. Y la señorita Ana María Casillas, ayudó a los demás con lo de ella, ¿verdad? Además de poner sus recursos, su trabajo, su persona, y eso es un mérito muy especial, que para nosotros los tepatitlenses, pues nos debe llenar de orgullo. El hecho de que todavía hasta la fecha esté funcionando el orfanatorio, bueno, yo creo que es una función en la que el gobierno debe tomar cartas en el asunto, más sin embargo, en Tepatitlán, si no fuera por las instituciones particulares, no teníamos dónde dar apoyo, alojamiento a esos niños que mucho lo requieren. Yo quisiera comparar aquí, con su respectiva distancia y de aquí a Guadalajara, desde hace muchos años, el obispo Cabañas, por ejemplo, que construyó el hospicio Cabañas, precisamente para dar atención a los niños desamparados. Y ese lugar, o sea, para nosotros ahorita es patrimonio cultural de la humanidad. Vean la visión que tenían en ese entonces de lo que era la dignidad de la persona humana, de darles un espacio digno. Y en ese, pues, en ese comparativo, pues la señorita Ana María Casillas, yo creo que pensaba en eso y mucho más. Quedó pendiente una de las obras, según yo, que ella tenía, el crear la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, pues, es un llamado para los tepatitlenses de hoy seguir trabajando en ello para que en realidad haya un espacio en el que se dé formación, capacitación a nuestros jóvenes que hoy en día requieren de tanto, ¿no? Desde antemano, pues, felicidades y ojalá y hubiera muchas más. Ana María Casillas, gracias a todos. Gracias, regidor Ramón. ¿Alguien más desea participar? Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias. De nueva cuenta, buenas tardes a todas y a todos. No quiero dejar, seré breve, no quiero dejar de desaprovechar la oportunidad también de mencionar que, bueno, yo soy bisnieto, o más bien, la señorita Ana María Casillas es mi tía abuela, fue mi tía abuela. Efectivamente, todo lo que se platicó en familia, amigos de la familia, efectivamente fue una persona que entregó todo lo que de ella era, de su familia era, en beneficio de la comunidad, de la sociedad. Me da gusto ver aquí a Alejandro y, bueno, supongo varios miembros de la familia, obviamente a quien maneja actualmente, dirige el Instituto Ana María Casillas, está aquí presente, subo esas mesas de diálogo, de trabajo. Primero se hablaba, y yo eso es mi participación también, de la necesidad de una rotonda, los personajes ilustres del municipio de Paitlán, que ojalá trabajemos en ello, o las siguientes administraciones que vengan, trabajen en ello, porque necesitamos ya un espacio para reconocer a todos los hijos, a todas las hijas de este bello municipio, que han aportado tanto por el mismo. Y es un orgullo para todos, no nomás para la familia, sino para Paitlán completo, que vamos a tener el primer gusto en la Plaza de Armas, de una mujer que ha dado, que dio su vida por la gente necesitada. Y, bueno, las ayudas siempre se van a agradecer de donde vengan, ella le tocó ayudar, apoyar desde lo particular, y obviamente también los gobiernos ayudan y apoyan desde lo público a la gente que más lo necesita. Así es que me da gusto que todavía no se somete a votación, pero seguramente estoy, y por eso me da gusto que todos vamos a aprobar esta acción. Muchas gracias, Cuanto. Gracias, síndico Rigoberto. Adelante, regidora Yolanda García, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Felicitar toda la estructura que hace sosteniendo esta obra e invitar a la ciudadanía que pensemos en cuántas obras como estas se han sostenido, y es gracias a las voluntades de líderes y personas de buen corazón. Felicitar a la madre Josefina que la está diciendo, está presente y la está diciendo de una manera hermosa el cuidado de los pequeños, la educación de los que ahí se forman, y también a su familia, de la señora Ana María Castillas, porque están dando este reconocimiento y un lugar especial para la posteridad. La recordemos con mucho cariño y agradecimiento. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra intervención? No, pues quiero agradecerles el habernos dado la oportunidad de ser nosotros privilegiados en autorizar la colocación del busto de la señorita Ana María Casillas. Como dijo ya el síndico Rigoberto, la primer mujer que va a estar con un busto aquí en la plaza principal de nuestro municipio. Ya han pasado muchos gobiernos, muchas administraciones, y ninguno había hecho esto, y pues por eso nos sentimos orgullosos de estar en este momento y seguramente todos vamos a autorizarlo. Les solicito y les pido que todos lo autoricemos y vamos a dar todas las facilidades para su colocación. Ya como viene también en el punto, la Dirección de Obras Públicas va a estar dando los pormenores para la colocación de manera debida del busto y también el mejor lugar, aunque se menciona ya la ubicación, pero hay que ver exactamente cuál es el espacio adecuado para que pueda lucir de la mejor manera este busto. Entonces, agradecerles a todos y pues felicitar a todos los promotores de este reconocimiento, de esta gran obra, a una persona humanista. Esa es la descripción que se podría decir de la señorita Ana María Casilla, humanista en todo el sentido de la palabra. Sabemos que a veces hay personas que tienen algún talento, pues son científicos o expertos o no sé en tantas cosas, pero yo creo que lo más valioso es el humanismo, el ser, el estar siempre preocupados y actuando por los demás. Entonces, es lo más valioso que puede tener un ser humano, el ser caritativos, sobre todo con las personas que más lo necesitan. Entonces, mi agradecimiento y yo creo que de todo el pleno del ayuntamiento a los promotores y pues vamos a que llegue a buen fin esta colocación de este busto para la señorita Ana María Casillas. Entonces, si no hay más participación, quiero pedirles, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, Camila. Se aprueba por unanimidad. Entonces, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la colocación de un busto en reconocimiento y agradecimiento a la señorita Ana María Casillas Cruz, precisamente en la esquina de la calle San Martín y de la calle Esparza, en la plaza de armas de esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. Con su permiso, presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816.871.571.74 pesos a 817.986.571.74 pesos conforme a lo siguiente. Cuenta 1210. Descripción, impuesto predial. Importe, 865.000 pesos. Cuenta 6103. Descripción, otros aprovechamientos. Importe, 250.000 pesos. Dando un total de un millón 115.000 pesos. Gracias, secretario. El tesorero municipal solicitó a la Comisión Edilicia de Hacienda se autorizará la ampliación del presupuesto de ingresos y de egresos para este ejercicio 2024 por un monto de un millón 115.000 pesos que viene siendo por la cuenta 1.2.1.0 de impuesto predial por 865.000 pesos y la cuenta 6.1.0.3 de otros aprovechamientos por un monto de 250.000 pesos. Como bien saben todos ustedes conforme van ingresando los recursos al municipio se deben de ir haciendo las ampliaciones correspondientes y pues en este caso pues todos sabemos que ha habido una buena recaudación de recursos a través de los diferentes conceptos y pues afortunadamente son ampliaciones y no recortes presupuestales. entonces se pone a su consideración no sé si alguien quiera comentar algo referente a este punto si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por 15 votos y una ausencia muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 816 millones 871 mil 571 puntos 74 pesos moneda nacional a 817 millones 986 mil 571 pesos 74 centavos moneda nacional de conformidad con el dictamen presentado les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso con su permiso presidente inciso el dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen ajustes presupuestales que a continuación se describen inciso a ampliación por la cantidad de 250 mil pesos de la partida 357 instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos del proyecto 82 programa de conservación y rehabilitación de las áreas verdes del municipio adquitos a la jefatura de parques y jardines con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo el mantenimiento y reparación de sistemas de riego automatizado inciso B ampliación por la cantidad de 70 mil pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 101 programa de incentivos y apoyos económicos para la participación deportiva de alto rendimiento adquitos a la dirección de fomento deportivo con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los gastos de los equipos de fútbol que representarán a nuestro municipio en el evento denominado copa jalisco 2024 inciso C ampliación por la cantidad de 168 mil pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 50 rehabilitación de planteles educativos adquitos a la dirección de educación con fuente de financiamiento de 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para complementar la suficiencia presupuestal para el desarrollo del evento con motivo de la celebración del día del maestro en nuestro municipio inciso D ampliación por la cantidad de 42 mil pesos de la partida 357 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos del proyecto 21 programa de planeación dirección y supervisión de los servicios públicos adscritos a la delegación de San José de Gracia con fuente de financiamiento de 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la elaboración e instalación de letras metálicas en la delegación de San José de Gracia e inciso e ampliación por la cantidad de 585 mil pesos de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 53 programa de festividades y eventos turísticos de la delegación de Pegueros con fuente de financiamiento de 10 mil 124 recursos fiscales 2024 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para el desarrollo de las festividades de la delegación de Pegueros gracias gracias secretario pues en el punto anterior aprobamos la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos entonces los recursos que van ingresando se les va dando el destino y en este caso pues se solicita hacer los ajustes presupuestales en el inciso A es para es 250 mil pesos para mantenimiento y reparación del sistema de riego automatizado que con esto se va se va a estar atendiendo sobre todo algunos camellones algunas unidades deportivas que están que tienen este sistema y que en estos momentos requieren tanto la el mantenimiento como la reparación de dicho sistema de riego en el inciso B son 70 mil pesos es para también ajuste presupuestal para tener los recursos suficientes para los gastos del evento denominado Copa Jalisco en el que están participando tanto los varones como las mujeres la selección de Tepatitlán en dicho evento de fútbol en el que pues sobre todo las mujeres como en muchas cosas están poniendo la muestra y pues van con muy buenos resultados también los varones pero sobre todo las mujeres dando excelentes resultados lo más seguro es que pasen a la siguiente ronda de esta competencia entonces se requiere hacer la ampliación presupuestal para que haya la suficiencia para este gasto en el inciso es C es referente a los gastos de orden social y cultural y es requerido ampliar por 168 mil pesos para cubrir el evento que se hace de manera tradicional para homenajear y reconocer a los maestros de nuestro municipio y la idea es que se haga un evento similar al que se hizo el año pasado bueno todavía mejor que el año pasado pues en reconocimiento a todos nuestros maestros que tanto contribuyen aquí en nuestro municipio el inciso D es referente a la ampliación por 42 mil pesos para la colocación de las letras con el nombre de la delegación de San José de Gracia esta delegación como todas pues no se queda atrás y también va a tener sus letreros sus letras igual que las otras delegaciones y para eso es este este recurso y en el inciso E para concluir el recurso es también es por 585 mil pesos para complementar el recurso necesario para la realización de los festejos en la delegación de Pegueros eso sería todo no se si hay alguna observación al respecto adelante regidora Rebeca tiene el uso de la voz gracias presidente con tu anuncia yo solamente expresar o poner de manifiesto la abstención de mi voto lo comenté en la comisión sobre todo para que el recurso que se va a etiquetar al programa de festividades y eventos turísticos en la delegación de Pegueros particularmente 150 mil pesos para realizar el certamen de esta delegación no me extenderé en este punto porque haré un posicionamiento de este mismo tema en el barrio 3 de esta sesión es cuanto gracias regidora Rebeca alguna otra participación si no es así les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba perdón abstenciones gracias regidora se aprueba 15 votos a favor y una abstención muchas gracias y el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde que corresponde al punto barrio número 1 con su permiso presidente solicitud por parte de la fracción del partido de acción nacional por parte del presidente municipal interino arturo pérez martínez para que primero se autorice la celebración de un contrato de comodato así como el anexo 1 entre el gobierno del estado de jalisco representado por la secretaría de administración del poder ejecutivo del estado de jalisco y el consejo estatal de seguridad pública por otra parte el municipio de tepatitlán de manuelos jalisco para la entrega de 8 bicicletas equipadas y balizadas como patrullas municipales todo terreno modelo mtb policía 29 talla m segundo la vigencia del presente contrato y anexo 1 comenzará a partir del 8 de diciembre del 2023 y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024 tercero se faculte a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco presidente municipal síndico municipal y secretario general para la firma del instrumento jurídico correspondiente gracias secretario gracias secretario pues el gobierno del estado en específico pues están apoyando a los gobiernos municipales con algunas algunos equipamientos en este caso se le está solicitando que se celebre un contrato de comodato para recibir 8 bicicletas como ya lo mencionó el secretario y para eso es necesario que se apruebe por ayuntamiento y se faculte a los representantes del municipio para celebrar dicho instrumento jurídico no sé si hay alguna duda respecto adelante regidor ramón gracias presidente bueno mi voto pues va a ser a favor desde luego pero no quiero pasar por desapercibir hacer mi comentario de que todavía tengamos una mentalidad bicicletera cuando la delincuencia organizada ya trae hasta aviones equipados nosotros seguimos pensando para la seguridad pública en equiparlos con bicicletas bicicletas que bueno creo que no funcionan para dar el servicio de seguridad pública aunque sean de todo terreno pues mejor fuera una camioneta mínimo de todo terreno para poderla meter a las brechas es mi comentario nada más que se me hace como un gasto infructuoso gracias regidor ramón alguien desea participar adelante regidora rebeca yo tengo una pregunta bueno contando ese presidente se solicita que la vigencia del comodato sea a partir del 8 de diciembre entonces yo me gustaría preguntar porque así viene también la propuesta de instrumento jurídico pero las comunicaciones según lo que nos anexan al menos lo que aquí nos anexan iniciaron el 21 de marzo quiero pensar y si no me corrigen que efectivamente esas bicicletas todavía no las tenemos en nuestro poder todavía no nos las ha entregado del gobierno del estado sin embargo nos piden que suscribamos este este contrato este comodato con vigencia desde el 8 de diciembre son pues cuatro meses en los que no hemos tenido las bicicletas y se pretende que lo firmemos de diciembre preguntar cuál es como la razón de esta de esta situación porque esto mismo viene con el siguiente punto de los aros pero por ejemplo en el tema de los aros adelantándome un poquito al siguiente punto también iniciaron las comunicaciones el 21 de marzo pero para ese comodato nos piden que la vigencia sea del 11 de marzo y este viene muy atrasado este se pide desde el 8 de diciembre del año pasado esa sería mi pregunta es cuanto presidente gracias regidora Rebeca se encuentra con nosotros el licenciado Miguel Ángel Gómez del área de la Comisaría de Seguridad Pública si están ustedes de acuerdo si están a favor les solicito autoricen para darle el uso de la voz para que nos amplíen la información referente a este punto si están de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias adelante el licenciado Miguel Ángel tiene el uso de la voz gracias gracias presidente con su permiso regidores bien este contrato de comodato si bien es cierto viene por parte del gobierno del estado el gobierno del estado lleva a cabo las adquisiciones y nada más no sabía sabes que va para Tepat al apoyo en este caso porque viene dividido el tema de las bicicletas nos notificaron que iban a venir bicicletas por conducto del licenciado Rosendo que es nuestro enlace con el gobierno del estado que venían unas bicicletas a Tepatitlán en su momento nos notifican que solo viene una una sola bicicleta para Tepatitlán entonces el gobierno municipal se abstiene de generar ese contrato de comodato pues debido a que es una sola bicicleta entonces por conducto del licenciado como les comento nos hace el comentario y nos hace llegar la información de que se van a incorporar otras siete bicicletas para uso policíaco si bien es cierto la aportación aquí del regidor dice que no somos una policía bicicletera es correcto pero la finalidad de este tipo de medios es el tema de la policía más hacia un lado turístico como lo hace la ciudadana metropolitana de Guadalajara entonces va dirigido a esa finalidad es por ello que el convenio o el contrato de comodato viene con fecha desde el 2023 y el anexo viene después si lo pueden revisar es por eso que viene el desfase de fechas las adquisiciones las lleva totalmente el gobierno del estado no sé no tengo conocimiento de cuándo se llevaron a cabo si se llevó a cabo la compra con un ejercicio presupuestal anterior o es 2024 verdad eso desconozco la información pero esa es la variable que tenemos como información nosotros en seguridad pública es cuanto gracias licenciado Miguel alguna otra pregunta adelante regidora Rebeca tiene el uso de la voz no se asusta abogado este sí precisamente el acuerdo en el primero dice que son ocho bicicletas y el instrumento viene en su primera cláusula viene una y el anexo viene descrita las otras siete efectivamente pero de todas maneras aunque vengan por así decirlo como en dos partes al final de cuentas apenas se nos está pidiendo suscribir el convenio con independencia que el anexo sí venga con fecha de 4 marzo el instrumento principal viene o nos están solicitando firmarlo con fecha muy anterior esa es una realidad nada más para considerarlo cuando en esos cuatro meses el municipio no hizo uso de esas bicicletas solo como un punto digo igual como el licenciado Ramón votaría a favor en cuanto a pues quién se va a negar a que nos manden un apoyo pero solo para puntualizar esa observación es cuanto gracias regidora no sé si se ha contestado antes el licenciado Miguel Ángel adelante y luego le daremos el uso de la voz al regidor Gerardo gracias presidente es correcto regidora tenemos un desfase incluso todavía no tenemos el equipo todavía hay que suscribir el convenio hay que recabar firmas hay que recabar firmas en el gobierno del estado y hasta entonces nos ponen a disposición el equipo verdad entonces hablamos no solo de estos meses de desfase sino de aún más claro también es importante mencionar que no únicamente es el medio o la herramienta sino también el capital humano que tenemos una déficit que como lo habíamos hablado en la comisión también es importante verdad entonces es otra de las aportaciones que tenemos gracias licenciado adelante regidor Gerardo Pérez Martínez tiene el uso de la voz gracias compañero regidor nada más igual como un comentario obviamente este convenio se va a modificar ya lo comentaba ahorita licenciado las firmas aquí viene este como presidente municipal de Tepatilán de Morero de Jalisco licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias entonces el convenio que se realiza obviamente tendrá que ser suscrito por nuestro presidente actual gracias gracias regidor Gerardo así es si se tiene que ajustar a la actualidad de dicho instrumento jurídico no sé si alguien más adelante síndico Roberto gracias bueno obviamente si se hicieron esas observaciones de en cuanto a que hay que cambiar los nombres dependiendo de la fecha en que se va a firmar de quienes estamos aquí dirigiendo el gobierno municipal si comentar pues que si bien es cierto lo que comenta licenciado Ramón pues la bicicleta no nos cae nada mal licenciado porque primero no no nos cuesta es nos la están entregando segundo bien dice Miguel este que es más bien para un tema de policía turística y si es necesario o sea los todos terrenos no pueden entrar tan fácilmente no sé arriba de de la plaza de armas entonces la bicicleta no o las bicicletas no pueden entrar obviamente en el tema de todo terreno zapatero a tus zapatos yo creo que todas esas herramientas sirven por supuesto que sirven para para que la ciudadanía tenga una mejor seguridad y también el término este de digo que yo soy yo soy fan de la bicicleta de pueblo bicicletero no licenciado no la bicicleta es un instrumento una herramienta de trabajo una herramienta que nos permite transportarnos de un lugar a otro y digo allá en Europa esas países de primer mundo como Dinamarca que es el más conocido en México por ser un país de primer mundo porque para allá íbamos bueno Suiza Inglaterra yo te leí creo que en Londres o Suiza no recuerdo ya hay más bicicletas que vehículos de combustión entonces claro que es importante el tema de la bicicleta si quería comentárselo pues para dejar en claro ese punto muchas gracias Juan muchas gracias síndico adelante regidora Susana Jaime Mercado tiene el uso de la voz sí muchas gracias para unirme al comentario del síndico en la administración 2015 2018 donde también fui regidora se implementó también este tipo de seguridad en el centro de la ciudad y si fue efectivo acá mi compañero Norberto no me dejará mentir que efectivamente sí fue eficiente y era era muy rápida la respuesta cuando había que muy seguido hay este robos en los comercios y y de volada agarraban al fulano sí sí fue eficiente entonces sí yo estoy a favor de que así sea muchas gracias regidora adelante regidora Yuli tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes y nada más para unirme a los comentarios del síndico y mi compañera la regidora Susana es muy eficiente en la zona metropolitana de Guadalajara vemos la policía en bicicleta y la verdad es muy eficiente tanto para el turista para las personas que andan a pie para ese tipo de robos la sí ha sido muy efectiva podría pasarles después los datos en la zona metropolitana de Guadalajara pero yo estoy a favor y pues bueno muchas gracias es cuanto gracias regidora Yuli alguien más desea participar regidor Ramón se retracta del pueblo bicicletero ahora sí por alusiones alucinaciones bien no 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 simplemente o sea estoy de acuerdo en sus comentarios y soy también partidario de las bicicletas yo lo único que quisiera hacer énfasis es que en este momento para seguridad pública requerimos de otro tipo de apoyos más que de bicicletas y efectivamente lo que decían de Guadalajara y eso yo creo que sí funciona en andar ahí aquí Tepatitlán creo que para seguridad así no creo que sea muy funcional aquí andar dando la vuelta a la plaza y el mercado pues a todo pero ya los viera subiendo la matamoros y cosas así por el estilo que ojalá y si lo hagan gracias gracias también comentar que la labor de seguridad pública en los municipios es más que nada preventiva o sea no solamente es andar persiguiendo infractores o delincuentes sino más bien es prevenir inhibir la el cometer delitos o infracciones administrativas entonces yo creo que van a ser de mucha ayuda dichas dichas bicicletas entonces le agradecemos al gobierno del estado que nos proporcione estos equipos ojalá como dice pues nos pudieran proporcionar camionetas y otro tipo de hasta un helicóptero o algo pues que padre sería pero pues no creo que nos proporcionen entonces muy bien pues no sé si hay alguna otra participación adelante regidora rebeca gracias con todo el señor presidente este bueno yo voy a aventar la caña a ver si pesco algo en cuanto a compartirles que si bien todavía no lo hemos discutido tampoco en la comisión comentar que el 8 de marzo presenté una propuesta una iniciativa a la comisión de reglamentos para reformar el bando de policía de buen gobierno para atender una problemática llamada acoso sexual callejero que con este tema que estamos viendo me parece que efectivamente va a ser si llegamos a buen puerto con ese tema en la comisión de reglamentos y en algún momento estamos en este mismo pleno aprobando esa iniciativa pues obviamente una una policía sobre todo las zonas turísticas porque veo que van a hacer la entrega en unos días del 10-14 de abril de estos insumos espero que sea benéfica y que efectivamente sea una herramienta para atención oportuna y temprana y además también preventiva para el tema de acoso callejero es cuarto gracias regidora rebeca se está poniendo buena la sesión regidora yolanda adelante tiene el uso de la voz muchas gracias ciudadano presidente comentarles que como se aprobó en el presupuesto de egresos se está llevando a cabo la licitación para la adquisición de seis camionetas de seguridad pública en el comité de adquisiciones que presido entonces el municipio si está preocupado por atender la necesidad ya estamos puestos para equipar bien nuestros elementos con lo necesario yo creo que la licitación se termina en un par de semanas espero que pronto las vean por ahí ya rotuladas trabajando es cuanto presidente gracias regidora yolanda pues si no hay más participaciones primero agradecerle al licenciado miguel ángel su participación y que nos haya ampliado la información referente al punto yo creo que sigue porque el siguiente se trata de lo mismo entonces les pido a los integrantes del ayuntamiento levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto abstenciones ninguna en contra tampoco entonces se aprueba el punto con 15 votos votos a favor y una ausencia muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un contrato de comodato así como el anexo 1 entre el gobierno del estado de jalisco representado por la secretaría de administración del poder ejecutivo del estado de jalisco y el consejo estatal de seguridad pública y por otra parte el municipio de tepatitlán de borelos en los términos de la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 2 con su permiso presidente dos solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor gerardo pérez martínez para que primero se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del estado de jalisco representado por la secretaría de administración del poder ejecutivo del estado de jalisco y el consejo estatal de seguridad pública y por otra parte el municipio de tepatitlán de monelos jalisco para la entrega de bienes muebles descritos en el anexo 1 segundo la vigencia del presente contrato comenzará a partir del 11 de marzo y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024 tercero se faculta a los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco presidente municipal síndico municipal secretario general para la firma del instrumento jurídico correspondiente gracias secretario adelante regidor gerardo pérez martínez integrante de la comisión edilice de seguridad pública tiene el uso de la voz muchas gracias presidente nuevamente buenas tardes a todos mis compañeros pues igual que el punto anterior el gobierno del estado a través de la secretaría de administración del poder ejecutivo del estado de jalisco y el consejo estatal de seguridad pública solicitan que celebremos un convenio para que nos proporcionen 67 aros aprensores los cuales igual no los hemos recibido pero una vez que se suscriba el documento como dato ya adecuado con las firmas que manejamos donde aparezcas como presidente municipal presidente pues serán entregas de estos aros que estarán siendo utilizados por los elementos de seguridad pública y tránsito municipal es cuanto presidente muchas gracias regidor gerardo alguna duda al respecto alguna observación si no es así les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el gobierno del estado de Jalisco representado por la secretaría de administración del poder ejecutivo del estado de Jalisco y el consejo estatal de seguridad pública y por otra parte el municipio de Tepatotepa de Morelos Jalisco para la entrega de bienes muebles descritos en el anexo 1 en los términos de la solicitud presentada muchas gracias y ahora si agradecemos al licenciado Miguel Ángel por su participación muchas gracias le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 3 con su permiso presidente tres puntos de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora rebeca berenice franco gonzález sobre asunto relacionado con certamen señorita tepatitlán 2024 y niña tepabril 2024 gracias secretario adelante regidora rebeca franco tiene el uso de la voz gracias presidente pues nuevamente buenas tardes compañeras y compañeros regidores contonencia presidente el día de hoy quiero compartir un mensaje sobre la próxima realización de los certámenes señorita tepatitlán y niña tepabril ambos en su edición 2024 desde el inicio de esta administración han ocurrido múltiples llamados a la cancelación de estos eventos desde distintas trincheras si bien se han dado discusiones en este pleno del por qué no deberían realizarse dichos concursos apelando a argumentos presupuestales culturales políticos y de derechos humanos de las mujeres me gustaría una vez más enfatizar en la lucha y los posicionamientos que han dado particularmente las feministas y mujeres tepatitlenses organizadas tanto en las marchas del 8M del 2022 2023 y 2024 como en otros espacios físicos y digitales hace menos de un mes fueron ellas quienes se acuerparon y estuvieron presentes a las afueras de este mismo Palacio Municipal para compartir sus consignas y posicionamientos en rechazo a las distintas violencias que enfrentan que enfrentamos lamentablemente debo decir con profunda vergüenza que les hemos fallado una vez más porque no sólo no escuchamos sus demandas sino que activamente hemos sido hemos hecho oídos sordos la prueba está que en 48 horas es decir este sábado 6 de abril se llevará a cabo el certamen señorita tepatlán haciendo caso omiso a las peticiones de más de 500 mujeres que hace 27 días buscaron ser escuchadas por este gobierno no puedo evitar preguntarme por qué hemos sido omisas y omisos por qué ha imperado la indiferencia hacia su lucha por qué no logramos en tres años de gobierno eliminar los certámenes de belleza que dicho sea de paso son realizados con fondos y contravienen disposiciones de marcos normativos entre ellos la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia si vivimos y trabajamos para una sociedad que ya se ha expresado en contra de los mismos muchas y muchos de ustedes podrán pensar que quiero cansarlos con el tema de la cancelación de los certámenes de belleza que soy una aferrada y seguramente sí y una vez más subo a la mesa esa discusión sin embargo la realidad es que este tema va más allá de una convicción personal es una invitación para que como regidores y regidoras escuchemos a las mujeres de nuestro municipio que atendamos sus posicionamientos y reconozcamos sus luchas hoy reconociendo mi espacio como alguien con voz y voto en este pleno quiero aprovechar este espacio institucional para invitarles a la reflexión y visibilizar las demandas que no han sido atendidas pero dejo en claro que la lucha es de ellas el trabajo es de ellas de todas las colectivas activistas y mujeres tepatitlenses que han señalado una y otra vez porque los certámenes de belleza representan violencia simbólica y violencia mediática a través de los medios de comunicación al perpetuar estereotipos de género quiero dar tan solo un ejemplo si ingresamos al área de comunicación del gobierno municipal encontraremos la siguiente descripción sobre el certamen señorita tepatitlán 2024 con más de 100 años de tradición el certamen de belleza convoca a las y los tepatitlenses a disfrutar de una excelente velada en la que familiares y amigos se reúnen a apoyar a su candidata favorita y a cantar los éxitos del artista invidicatado por su parte el texto que acompaña la nota del certamen niña tepabril señala el certamen niña tepabril es una de las plataformas de proyección personal de talento y de libertad de expresión abierto a las niñas que cursan la educación primaria escenario en el que los más nobles sentimientos han sido compartidos por las participantes en las ediciones anteriores este año no será la excepción que una tradición y lo digo entre comillas se realice desde hace más de 100 años no quiere decir que esta deba continuar perpetuándose nuestras sociedades son dinámicas y vibrantes lo que las hace cambiar evolucionar y cuestionarse a través del tiempo sé que existen actitudes renuentes y temerosas de cancelar la realización de los certámenes de belleza pero no las comprendo mucho menos las celebro al contrario hago un exhorto al cambio y a la reflexión de los posicionamientos sé que nuestras decisiones tienen costos políticos e inicialmente pueden generar rechazo pero a largo plazo se trata de construir mejoras para la sociedad en su conjunto ¿a poco ustedes creen por ejemplo que la conquista del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México fue sencilla? por supuesto que no y la prueba de ello es que apenas hace 70 años lo logramos apenas hace 70 años logramos ser reconocidas como ciudadanas de primera categoría en este país si el argumento en contra de la cancelación de los certámenes de belleza es que sus hijas hermanas primas conocidas o ustedes mismas han participado de dichos encuentros y ven en ellos una plataforma de proyección y crecimiento personal me gustaría invitarles a replantearse el rol que juegan los estereotipos de género y la violencia simbólica en estos espacios yo quiero pero también sueño con una ciudad donde las niñas adolescentes y jóvenes crezcan y se desarrollen pero por sus capacidades aptitudes y habilidades no sólo por ser bonitas o cumplir ciertos estándares que la sociedad ha dictado sobre lo que es deseable para cumplir con el rol performativo de lo que se dice debería ser una auténtica mujer tepatitlense me encantaría que apostáramos por desarrollar nuevos espacios que les permita a las niñas y adolescentes tepatitlenses crecer y explotar todo su potencial como mujeres como ciudadanas como sujetas con agencia propia no podemos alentar a más niñas y mujeres a vivir asfixiadas por la presión de cumplir con estándares absurdos porque seamos honestos ser una auténtica mujer tepatitlense tiene más que ver más tiene que ver más con la forma en que contribuimos a tener una mejor ciudad con cómo trabajamos todos los días para salir adelante con cómo somos solidarias y cómo representamos a quienes nos rodean que con medir más de unos 65 metros nuestro estado civil nuestro lugar de nacimiento o nivel de estudios para finalizar y parafraseando al ex senador argentino Fernando Pino Solanas envío un mensaje a las compañeras feministas y activistas en pro de los derechos de las mujeres que luchan todos los días en Tepatitlán hoy no es una derrota se lo digo a todas las compañeras de militancia este es un triunfo monumental porque hemos logrado colocar en el debate la cancelación de los certámenes de belleza en la ciudad esto se lo digo a las que cada 8M han venido a posicionarse y que viven en la lucha por sus derechos que nadie se deja que nadie se deja llevar por la cultura de la derrota bravo chicas y hermanas ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres tepatulenses esta causa esta tarde al menos tiene un pequeño descanso pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie porque si no sale hoy el año que viene vamos a insistir y si no sale el año que viene insistiremos el otro nadie podrá parar la oleada de la nueva generación triunfaremos contra viento y marea y lo dije en el comité de feria no será hoy no será mañana pero un día triunfaremos es cuanto gracias regidora rebeca escuchamos con atención su posicionamiento y se se respeta su su postura y su pensamiento igual que el de todas y de todos nosotros entonces vamos a proceder no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas del día 4 de abril del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 18 de abril del año 2024 a las 17 horas en este recinto de la sala de sesiones de ayuntamiento muchas gracias a todas a todos los que nos estuvieron presentes en esta sesión que pasen una excelente tarde noche de la tarde y